Kristen Stewart se pondrá en piel de Susan Sontag Tras haber interpretado a la princesa Diana de Gales en el film Spencer del chileno Pablo Larraín Kristen Stewart afrontará el reto de interpretar a la filósofa y escritora neoyorquina Susan Sontag en la cinta Sontag, de Kirsten Johnson El guión será escrito por Johnson, de Adline, 2004, y Lisa Krohn, Sex and the City 2008, y estará basado en la biografía galardonada con el premio Pulitzer Sontag, Here Life Del escritor Benjamin Moser, según informó el medio británico Especializados Creen Daily La cinta retratará cuatro capítulos de la vida de la también activista política Cineasta y guionista, en un filme que mezclará el drama con el documental El proyecto se dio a conocer unos cuantos días antes de que se lleve a cabo el Festival Internacional de Cine de Berlín Donde Stewart fungirá como jurado, aprovechando que será en dicha ciudad donde comenzará el rodaje del filme La actriz de 32 años de edad ha forjado parte de su trayectoria como protagonista de películas basadas en la vida de mujeres importantes de la historia Además de su papel como la princesa de Gales, Stewart dio vida a la actriz francesa de la nueva ola Jeanne Seberg en Seberg Y también interpretó a la sospechosa de asesinato de uno de los juicios más famosos en Estados Unidos, Lizzie Borden, en la cinta Lizzie Y una de sus actuaciones más celebradas ha sido su interpretación de la rockera Joan Hetten de Runa Weiss Que sigue el ascenso de una de las bandas de rock femeninas más icónicas de la historia Sontag, que falleció en 2004, es reconocida por obras como Ilnes Asameta por Eganst Interpretation, así como por sus análisis de la cultura de masas de los Estados Unidos El filme también tendrá localizaciones en ciudades como California, Nueva York, París y Sarajevo F. Por, Noticias al día y a la hora Autor, al día y a la hora Arroba notidia Ahora fecha de publicación 20-23, 02, 11-8 horas, 26 minutos y 24 segundos Fuente